¡No te lavaste las manos! ¡Se está chupando los dedos! ¡Ya! Ve y lávate las manos para que comas. Yo no sé de dónde vienes y qué agarraste. O a quién le agarraste. Hola, buen día de nuevo en la cocina de Doña Rosa Rivera. La gran señora, la más criticada. Hoy tengo que hacer unas tortas de milanesa. Esta milanesa le pusimos sazonador para ablandar la carne y la machaqué para que estuviera más blandita. Ahora le puse huevo, batí huevo y metí la carne y la puse en harina porque no me gusta en el pan porque sale bien quemada. Ya la he visto. Entonces, lleva queso. ¿Qué queso es este? Oaxaca. Parece Oaxaca. Lleva chiles jalapeños si le quieres poner lechuga, tomate, cebolla, aguacate, mayonesa, mantequilla y estos panes. Estas, ¿cómo le llaman? Teleras. Si le quieres poner salsa, le pones salsa. Y pues vamos a tratar de poner esto a ver si ya está. Oh, sí. Ya está ahí el aceite. De hacerla en aceite, de cocinarla en aceite. Y aquí está otro pedazo. Vamos a hacer esta carnita así. Se mira que está muy blandita, ¿eh? Se mira que está blandita la carne, la milanesa. Ojalá que sí quede bien suavecita para poder que quede bien las tortas. Entonces, ahorita voy a hacer, a tratar de hacer. Ya ven como ahorita no hay gente que se coma las tortas. Hay otros días que están mis hijos aquí. ¿Y qué hizo de comer? ¿O que viene don Pedro y quiere una torta? Este, pues ahora no. La carne lleva sal también. Aparte del sazonador, lleva sal. Pero poquita, lleva ajito, ¿verdad? También. Yo la puse así en harina porque cuando la pones en el pan, queda muy, ¿cómo les dijera? Muy quemado, no sé. Como que veo que queda quemada la carne. A la carne le vas a dar vuelta. Luego que ya esté así doradita. Doradita. Ahí la vamos a esperar a que se dore. Tarda unos minutos, claro, en dorarse. La vemos a ver si ya está dorada. Y vamos a ver. Ojalá que quepa esta ahí. Para que queden los tres pedazos en un mismo sartén. Para guisarlos. Vamos a tratar de... Todavía no está. No sé, no sé qué tanto dure, pero tú vele calculando qué tanto tiempo se pueda dorar la carne, ¿verdad? Ah, se me... Quería hacer la torta del chavo, pero pues en realidad nomás lleva un pedazo de jamón, lechuga y tomate. No lleva más. La torta del chavo era muy pobre, eso. Yo creo que no llevaba ni mayonesa. Oh, sí, a mí me gustaba mucho el chavo del ocho. Me gustaba el Kiko por sus tonterías. Cómo era de tonto. Critíquenme, critíquenme. Que no debo de voltearla así. Que tengo que voltearla así. Me importa. Toda crítica es buena. Toda crítica. Toda crítica es constructiva. Aprendes de la gente que te critica. Santo Dios de usted lo invocó. Ya. Estamos haciendo tortas. ¿Pero no le tajó el cable? Sí. Oh, ok. Bueno. Seguimos con las tortas. Como ven, están en harina, no en pan. No en pan molido. Y entonces, ahorita vamos a tratar de hacer la torta de milanesa. Estamos esperando que que se dore la carne. Y sí se está dorando bonita. mira, no se está quemando como otras como otras en el pan. Queda muy quemado. Pero miren, miren en con la harina qué bonita está quedando. Entonces, estamos cocinando unas tortas ahora de ¿cómo se llama? De milanesa. Ah, es milanesa esa. Sí. Ups, eso no me gusta a mí. No me vas a decir que tiene nervio. Así que, ¿no te gusta? ¿No te gustan de milanesa? No. ¿Y eso? Sí, y las tortas de 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 milanesa también son normales. Ya estará. A mí me gustan las tortas bien doraditas así que se dan cafecitas. ¿Quemadas? Sí, que no se anden viendo ahí que como que tienen sangre. No, si no tiene sangre. No. Es que se empanizan. O si se... Eso también es malo lo empanizado. No. No. Ay, Dios. Yo le puse harina, no le puse pan. La harina es lo malo. La harina y azúcar y todo eso es lo malo. ¿Se lo ponemos sin nada? ¿Verdad? ¿Se puede hacer también la carne? Natural, 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 así, 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 sin nada de que empanizado, que empanizado ni qué. ¿No sabían que iba a venir usted? No sabían que iba a venir yo. No sabía que ibas a caer porque llegan. Pero algo que salían o más. Llegan los... ¿Cómo? Llegan como los... Paracaidistas. Ya. Ahí, si quieres hacemos una carne sin empanizado y también se hace. Ah, bueno, pues sí, mejor derechito, así, así nada más con pura sal. Igual empanizado ni qué nada. Es que tú no sabes cómo se hace. Es que tú estás impuesto a que te hagan la... No sé. Ándale, aquí están las chalupas para la torta, ¿verdad? ¿Vas a hacer una torta? ¿Ya te la vas en las manos? No. Esa tú te la vas a comer. ¿Por qué? Porque ya la tenté. Porque ya la tentó el diablo. La tenté. Ya, mira, ahí puse una sinada, ¿ves? Mira, este... ¿Y este es queso de cuál? Queso Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿De Tijuana o de dónde? ¿O de aquí? De allá. ¡Ay, huelga! Bueno. Sí sabe bueno. ¿Qué crees que yo...? ¿Ya revisaste el cheque? No. ¿No? No. Pues hay que verlo a ver cómo anda la onda. ¿Para qué? ¿Para que vea todo lo que me quitaste? ¿Por qué todo lo que te hice? Pues, no me, no me das todo el dinero. ¿Luego cuánto se te da? La mitad. Pero fíjate qué dicha que estás gana, gana y gana y un montón de dinero por hacer lo que te gusta. Ay, me salió como una alergia. Con eso de las pestañas. ¿No te daría alergia yo? Pues, tal vez este es el mismo perfume de toda la vida, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí. ¿Qué perfume usas? Paul Sebastián. Te dije. Te dije. ¿Qué? Tiene una P y una S nada más. Paul Sebastián. Ya. Sí. ¿Y las tortillas o qué? ¿Ya pusiste el comal? ¿Para? Pues, para calentar porque se va a enfriar esta madre. No. Son para las tortas. Son para las tortas. Oh, son para las tortas. Ay, Dios mío. Nos vamos a aventar una tortita de la mesa. Agárrate en un plato. ¿Por qué me cae si la gente a mí? Me tienes, me tienes que atender. ¿Por qué me cae tanta gente? Así. Ah, no. Que le valga. Él quiso estar allá, dijo la canción. Tú quisiste estar allá. 18 años por fuera. 18 años ¿de qué? De que nos vaciamos y ya no va a recibir mi casa. Oye, cuando te fuiste ya queda. Ya. Ok. Y mis hijos me lo trajerían y nada. ¿Dices que? ¿Dices que la quieres más doradita? Sí. ¿Este burrito de qué es? De carne con chile colorado. Carne con chile colorado, mi gente bonita, miren. De res. Carne de res. Sin cuero y sin pellejos. Sin cuero y sin pellejos, porque si viene Pedro, no le gustan los pellejos. Pedro, mi hijo. Frijones. Tiene frijoles también fritos. Tiene frijoles. Ajá. ¿Qué voy a andar comprando? Yo soy bien delicada para la comida. Aquí está la milanesa, mi gente bonita, miren. La milanesa. Yo quiero, tengo que hacerte esto. Oye. Ahorita va a caminar en una torta esta. No te lavaste las manos. Se está ocupando los dedos. Ya. Ve y lávate las manos para que comas. Yo no sé de dónde vienes y qué agarraste. O a quién le agarraste. Ya. ¿Todavía lo quieres más dorada? Ahí está bien. ¿Sí? Sí, ya. Eso, así prietas. La mejor prietita, sí. Que agarre el color. Las prietitas no te hicieron caso. Las prietitas se fueron a chupar faros. A chupar faros. ¿Tú te acordes de los cigarros faros? Sí, ¿cómo no? Los delicados. Oh, sí. Cuando yo me andaba muriendo de ganas por un cigarro, tu papá me daba hasta de los faros le agarraba. Vamos a ponerle mantequilla. ¿Te acuerdas cuando eras bien viciosa para los cigarros? Oh, sí. Las cosas esas no se olvidan. Que yo te engañaba, que andabas bien hedionda. Que no me querías besar porque andabas bien hedionda y pero bien vivias y besabas a otras. Y sabrá Dios qué traerían en la boca. Yo no siquiera traía cigarro. Pero tú me enseñaste a fumar. Tú y mi mamá. Porque mi mamá me decía, Rosamela, vi préndeme un cigarro. Cuando mi mamá estaba cocinando. No, sí. No, cuando mi mamá estaba cociendo. Le decía, ándale, préndeme un cigarro. Y luego ya me lo me lo fumó. Me le daba unos cuantas llegues al cigarro. Está bueno el burro este, Eduardo. Sí, le digo que se coma que sea la carnita. Que coma carnita, Eduardo. Eso sí puede comer. Dile a la gente que vayan a... de chile colorado. Que vayan a ver. Y es la carne estilo sonora, el chile estilo sonora. Así lo hacemos. Sobró un burrito para mi amigo allá. Ahí está otro. Pero lo va a tener que calentar. ¿Quién? Pues tu amigo. Ya me estaba diciendo la... Estaba diciendo la mitotera de la chamonique. Mitotera, sí. Este, que... que... que yo no le había querido dar de comer a tu hijo. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí que me creció, dije yo. ¡Oh! Gente, qué bárbaras. Le dije, si no es su hijo, es su trabajador. Pero es gente metiche. ¿Quién es metiche? La chamonique. ¿Chamonique? Una mitotera que anda por ahí. ¡Ja, ja! En las redes sociales. En las redes sociales. Mira. ¿Quieres que le ponga... No le pongo frijol? No. Lo que quieras ponle. Yo quiero queso. Ok. Y a mí, a mí me viene flojo engordar. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Hasta ahora? ¿Usted no le gusta engordar? No. ¿Por qué? ¿Cómo estoy? ¿Estoy atrasado? ¿Qué? No. No, pero según tú dices que no te gusta engordar. Ok. Pero sí me gusta comer. Pero sí te gusta comer. Ok. Entonces le vamos a poner unos tomatitos. Jitomate. Tomate. Cebolla. Mira. Más cebolla, más cebolla. Ya sabes para qué es la cebolla. Creído. ¿Qué creído? Le vas a... Aguacate. Aguacate. Mira. Le vamos a poner mucha lechuga. Aguacate. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ok. ¿Y ahora? ¿Así? ¿Chile jalapeño? Sí. Oye, si ponemos un restaurante para allá para... Un restaurante por allá para que sea la cocina de Rosa Rivera. Oh, no. Muchas gracias. Ya lo hubiera puesto hace muchos años mi Jenny me dijo ¿Quiere que le ponga un restaurante? Yo pensé no. Es que es muy esclavizado tener un restaurante y si no estás ahí la gente no hace la comida como tú la tienes que hacer. El chiste es que debes de trabajar. Si te gusta tanto el casino pues tienes que trabajar. Mira. Lo que yo haga con mi vida es cosa que a nadie le importa. ¿Verdad? ¿A la chimonis sí? ¿Cómo se llama? ¿A la chamonik? Oh, chamonik. La chamonik. Vieja mitotera. Entonces, saludos chamonik. Ah, ¿tú sí la quieres? No, yo no la conozco. Nomás ahí la estás mencionando. Ah, yo pensé que sí la tenías como friend. A llevar los chilitos. Ha de ser tu friend porque la estás mencionando mucho. No, tú eres el que la mencionaste. Yo te dije que ella es la que habló de este, ¿cómo se llama? ¿Tu amigo? ¿Daniel? ¿Cómo se llama? David. David, ok. Aquí quedaron así. Mira, vamos a quitar todo esto. Mira, el aguacate. Pues es cierto lo que dice la chamonik porque tú le dijiste que no hay to go. No hay to go. Sí. Pero ella dijo que era tu hijo. Vieja chismosa mi totera. ¿Qué le importa? Digo, ¿y qué tiene? Dijo aquel. ¿Qué le importa? Últimamente. Mira, vamos a poner esto allá. Le faltó el queso a esta, pero, bueno, sí se lo voy a poner. Pedacito de queso. Otro. A ver, ¿quién merece lo come? No ha venido mi hijo Pedro hoy, ni mi Juan. Pedro Junior. Ya. Que vengan y que coman mis hijos. ¿Con qué te lo vas a empujar? ¿Con agua? ¿Eh? ¿Con qué te vas a empujar eso? Pues miren, así quedó la torta de milanesa quedaron, miren, rica, ¿verdad? Sí. Aquella la tuya. Esta es la torta que va a caminar ahorita, mi gente bonita, miren. Pura milanesa con queso, chilito jalapeño, aguacate, lechuga parmesana, lechuga, ¿qué? Romana. Lechuga, lechuga, ¿cómo se llama? Romana. Lechuga romana, hombre. Parmesano es el queso. Ya. ¿Cómo que va a caminar? ¿Qué es eso? Que se la va a comer. Y con queso Oaxaca. Que se lo va a comer y todavía le quiere llevar a su hijo David. ¿A su hijo, don Pedro? Pues ya lo tiene adoptado, yo creo. Ya. No, es que yo le dije que no era su hijo. Y entonces, de ahí la agarraron. Ay, no le da de comer al hambriento. Oye, y la que sale ahí, que sale con un niño o niña que hay con sombrero y la que, ¿cómo se llama eso? Ah, o esos son los que hacen los TikToks. ¿Cómo se llama? No sé, pero hacen las parodias o algo así. Que arremedan bien, ¿verdad? Sí, pues ellos agarran las voces. A ti también. Pues aquí ya terminamos con esto, nos vemos en la próxima receta. Este, hagan estas tortas, están ricas, de milanesa y no empanizadas en pan. Entonces, que Dios les bendiga y muchas gracias. No se les olvide ponerle queso, queso Oaxaca. Oaxaca, sí. queso Oaxaca, mi gente preciosa, su aguacatito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!